Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. Hoy vamos a hablar de Etsy, uno de los marketplace más populares del mercado de tiendas online. Lanzado en 2005, Etsy es uno de los marketplace más populares del sector del comercio electrónico. Con esta solución podrás tener tu propia tienda online sin necesidad de contar con una página web propia. Etsy está enfocado en la venta de artículos hechos a mano, artesanos, desde joyas y ropa hasta juguetes, pizzas artísticas y productos vintage. Actualmente, en su base de datos existen más de 45 millones de artículos en venta, más de 1,7 millones de vendedores activos y 29 millones de compradores activos. ¿Cuánto cuesta una tienda online en Etsy? Crear una tienda en Etsy es gratis y no hay pagos mensuales vinculantes. Al igual que Amazon o eBay, Etsy cobre una tarifa de publicación por cada artículo que queramos añadir al catálogo. Así, por 17 céntimos podremos subir y publicar la ficha de un artículo que quedará a disposición de los compradores. Posteriormente, cuando vendamos un producto, Etsy nos cobrará entre un 4 o 5% de comisión más 30 céntimos en concepto de procesamiento de pago. Además, podemos incluir un servicio de plataforma publicitaria por el que se nos cobrará un 15% de la transacción cada vez que un producto se venda mediante la publicidad realizada por Etsy. ¿Qué hace que Etsy destaque? Atención a un nicho de mercado compuesto por productos originales, únicos, hechos a mano, difíciles de encontrar y antiguos. Recomendaciones seleccionadas y notificaciones personalizadas por correo electrónico, basadas en el historial de compras y navegación de los compradores. Sistema de navegación completo y fácil de usar con búsqueda detallada. Herramientas promocionales y de marketing para proveedores, incluida la integración de Google Analytics y Facebook. Una fuerte comunidad entregada a este tipo de productos. Cuando una persona entra en Etsy es porque busca esta categoría de artículos, por lo que nos ayuda a acercarnos a nuestro público objetivo. ¿Cómo funciona Etsy? Vender en Etsy es sencillo y directo. Sin embargo, se requiere trabajo y atención de forma regular con el objetivo de crear categorías de productos que sean atractivas y generen y capten el interés de los compradores. Del mismo modo, como ocurre en todas las tiendas online, es fundamental brindar un buen servicio al cliente. Si ya estás pensando en Etsy, es probable que tengas artículos en mente que quieras vender. Si no estás seguro, navega por Etsy para ver los productos que se venden. Se recomienda comenzar con un solo tipo de artículo para facilitar la gestión. A medida que tu negocio de Etsy crezca, tu oferta de productos también puede hacerlo. Para crear una cuenta en Etsy deberás elegir un nombre de usuario, seleccionar una foto de perfil, escribir una biografía y completar todos los campos de configuración. También es importante que leas todos los términos de servicio y las políticas. Una vez que tengas un perfil de Etsy, navega hasta Vender en Etsy para abrir una tienda. Selecciona el idioma, país, moneda y nombre de la tienda. Para atraer a los clientes, es importante tener una foto o logotipo de usuario profesional, así como un banner de la tienda. En cuanto a los compradores, la mayoría utilizan la herramienta de búsqueda propia de Etsy para encontrar tiendas y listados de productos, por lo que deberás utilizar las mejores prácticas relativas a la optimización de buscadores para aparecer en los resultados de búsqueda. La descripción de tu tienda, la biografía, los títulos de las listas, las etiquetas y las descripciones de los productos deben usar palabras clave adecuadas. Tómate el tiempo necesario para investigar productos similares y saber así qué palabras clave emplear. También debes investigar los precios de listados similares para informarte de cómo valorar sus artículos. Una vez que tu tienda está configurada, es hora de crear listados. Incluye fotografías de alta calidad, recuerda que debes establecer precios para cubrir el coste de los suministros, así como tu tiempo y las tarifas de listado y envío, de forma que la venta siempre te resulte rentable. Por otro lado, en Etsy puedes supervisar tu cuenta para ver qué tipo de tráfico obtienes. Si los clientes no encuentran tus productos, convendría que revisaras y modificaras tus listados con nuevas palabras clave o fotografías para aumentar la visibilidad, y por tanto, las ventas. Igualmente, es posible que debas considerar insertar anuncios para palabras clave específicas con el objetivo de generar tráfico a tus listados de productos. Por último, recuerda que los compradores de Etsy pueden dejar comentarios sobre ti como vendedor y sobre la calidad de tus productos. Para obtener las mejores calificaciones, proporciona al cliente toda la información que necesite, como los plazos de envío reales y la situación de su producto. Para lograr esto, es fundamental establecer un método de comunicación claro y eficiente. De este modo, brindarás un servicio de atención al cliente profesional que te reportará calificaciones positivas. It's Lovely es una tienda online en Etsy situada en Málaga que ofrece láminas, llaveros y marcadores personalizados. Activa desde 2017, en estos años ha realizado más de 8.000 ventas, convirtiéndose en una de las tiendas favoritas de más de 1.000 usuarios. Esto ha sido todo en cuanto a las tiendas online en Etsy. Nos vemos en el siguiente recurso, Crea tu propia tienda online en Amazon.